¡Hola! ¡Muy buenos días! ¿Cómo amanecieron el día de hoy? ¡Feliz sábado a todos ustedes! Espero estén muy, muy bien. Por aquí andamos comenzando el día. Ya ven que yo siempre les saludo en la cocina. Siempre ando en la cocina. Ahorita más porque estaba haciendo unos paquetes. Les quiero dar las gracias a todas las personas que han pasado a mi closet ahí en Poshmark. Gracias por sus compras. Ahorita voy a mandar dos paquetes más. Así que les agradezco muchísimo. Y si no han pasado, los invito a pasar por allí, a mirar la ropa que tengo ahí en mi closet. Y se llama... No se llama. Me encuentran como arrobatinavivlogs. Para las personas que estén interesadas. Ahí en la descripción les tengo el link para que los mande directos si es que no me encuentran. Y por aquí, miren, pues estoy muy contenta, muy emocionada y muy agradecida con todos ustedes. Ya tengo estos dos paquetes ya listos. Ahorita los voy a enviar al correo. No me gusta cuando me compran algo acumularlo. A mí me gusta enviarlo rapidito para que les llegue pronto. No me gusta entretener los paquetes. Ya el otro día mandé tres, ahora mandé otros dos. Así que muchísimas gracias por sus compras. Y como pueden ver, apenas hace un rato me levanté. No me he peinado. Todavía ando en mis pijamas bien calientitas de perritos. No me he cambiado porque al ratito vamos a salir. Vamos a comprar algunas cosas. Estas niñas que me han ido a comprar ropa porque no tienen mucha ropa, no tienen muchas cosas. Y pues ya saben que como nos vamos a ir de vacaciones, necesitamos comprar algunas cositas que ocupemos, que estemos necesitando. La semana pasada mi esposo compró algunas cosas y ahora les toca a ellas. Van a buscar a ver qué es lo que necesitan, lo que ocupan. No comprar como quien dice el armario de ropa, sino lo más necesario, lo que se ocupa, lo que de verdad dices, ay me faltó esto. Yo en otro video les compartí que estaba haciendo maleta para los niños. Así yo me doy cuenta si ya tienen todo que les falta y me di cuenta al estar empacando que Tony no tiene suéter, suéter como de vestir, suéter para este frío, como suétercito de cierre, así suétercito bonito de vestir. No tiene ninguno. Solamente tiene una chamarrita, pero suéter de vestir no tiene. Así que eso es lo que le falta. Kevin tiene ya de todo, como Tony deja muchas cosas, a mí me gusta darle uso a las cosas que él está dejando y Kevin se las pone. Así que Kevin tiene bastante, tiene suéteres, tiene ropita como calientita. Solamente también me va a faltar un pantalón para cada uno, pantaloncitos Levi's. Ya ven que los niños crecen bien rápido. Tienen dos muy bonitos, pero créanme que si han crecido ya les quedan medio zancones. Y si les voy a comprar un suétercito a Tony y un pantaloncito a cada uno. Y pues ahí nos van a acompañar en lo que andamos haciendo el resto del día. Ahorita, ay ya me rasgoñé, miren cómo se me marca. No me puedo tallar la cara porque de bola se pone bien rojo. Los invito a acompañarnos en este video. Esperemos les guste y sea de su agrado. Por lo pronto ahorita voy a ver a calentar porque vamos a almorzarnos. Quedaron bastantes tamales, así que voy a poner a calentarlos en el comal para que estén así más ricos, bien así como doraditos, así nos gustan. Cuando otro día hay tamales, recalentarlos y que quedan así bien doraditos. Así que es lo que voy a hacer ahorita. Voy a poner a calentar los tamales y también vamos a enviar estos paquetes. Esperemos les lleguen muy muy rápido y les gusten las cositas que compraron. Así que nos vemos más al rato. Dejen ponerme en obra porque de volada se nos hace tarde y queremos aprovechar este sábado al máximo para alcanzar a hacer todos nuestros pendientes. Así que más al ratito los miro. ¡Chuety! ¡Chuety! Ya están los tamales. Vénganse a los tamales. Tamales ricos, sabrosos. Con un champurrado bien calientito. Ahí tienen un ruidazo. ¡Vete! Ya están los tamalitos. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ya venimos aquí en camino, ya salimos de la casa hasta que por fin, van a decir que parezco disco, pero sí, es un dilema salir de la casa nosotros, si ustedes vieran cómo sufrimos para salir de la casa, es un bochorro para salir de la casa, pero ya salimos. Acá mi esposo ya se quitó la chamarra porque si ustedes nos vieran, van a decir, ay, estar helando donde ellos están, no está helando. El carro del carro está caliente, pero si sales para frente está fresco. Pero aquí parece que nos vamos ahogando, uno lleva hasta el vidrio bajado con alta calor y nosotros vienen chamarradotes, como quedamos bien tuyidos, yo ya me dio hasta calor. La verdad está fresca, pero... Es que afuera sí está fresco, aquí como está cerrado, está calientito, pero ya cuando sales, el agresito no está fácil. Por eso veníamos todos en chamarra, mi esposo ya está sequito, ahí lleva la chamarra. Para el frío cuando se baje, con razón de bollar. El rato con el frío viene. En la tarde, ¿verdad? Ya, el tío es que nomás se mete el sol y el que no ande con chamarra, así que ir para la casa. El día de hoy me dejé el cabello así lacio porque siempre chino, chino, dije, deja dejármelo lacio, a ver cómo me lo ven. Ya lo traigo siempre grandecito, yo pensé que no me crecía, pero sí, ya siempre ya me crecía bastante el cabello. Me gusta así laciocito, nomás que no me dura. Ya después de un rato lo traigo esponjado, pero sí me gusta ponerle muy bonito. Así laciocito, el día de hoy no me maquillé muy cargado, fue algo más sencillo. Los labios sí me los puse un poquito más oscuritos porque las sombras son bajitas. Y así es como me maquillé el día de hoy. El labial, por si me preguntan, hice revoltura. Son dos labiales porque no me gustó uno y me le puse otro color encima, dije, a ver qué sale. Y sí quedó bien, hice dos revolturas de labiales. ¿Te quedó bien, verdad? Así subidito para que resalte, parecía momiecilla. Me iba a poner uno bien brilloso, nomás un brillito nada más me iba a poner, pero no, no es que no iba a resaltar nada la cara. Pues sí, vamos, ahorita ya les platiqué a dónde íbamos en la mañana. Vamos a la tienda a comprarles estas criaturas, algo que necesiten. Y pues acompáñenos aquí en el camino. Ahorita el tráfico está muy bien. Todavía no es hora el tráfico de aquí a las 4. Por los fines de semana no es igual, ¿verdad? Es entre semana cuando está más feo. Pero ahorita, a menos de que haya un accidente. No, y luego hay fútbol, no, y bueno. ¿No sale? No, no sé, fútbol. ¿Fútbol? ¿Quién va a jugar? ¿Quién va a jugar? Fútbol americano. Oh, ah, no, pues no, pero estás bien calado también. Sí, pues, ahorita está jugando, voy a jugar a la hora. Ah, vamos. Ay, ay, pues sí, más al ratito los miro allá donde andemos en la tienda. Aguas. Ay, ay, pues sí, más al ratito los miro allá donde andemos en la tienda. Ya llegamos. Llegamos a la tienda, miren que nomás se baja uno y se siente el fresquecito. Sí está fresco, pero ya ahorita que nos metamos para adentro también no se va a sentir fresco, va a estar calentito. Aquí andamos en el mall de Hoover, en la galería. Si alguien la conoce de por aquí, si vive por aquí a los alrededores. Vente, mi amor, dame la mano, chiquito, hermoso. Es las galerías para las personas que viven por aquí. Ya las conocen, ya han venido por acá de vez, una vez en cuando, si viene la gente para acá. Nosotros casi no venimos para acá, pero hoy sí nos decidimos venir para acá porque andan buscando varias cosas. Miren, allá van los padre e hija. Ya están del mismo tamaño. Miren, allá están del mismo tamaño. Allá estás arriba, hijo. Miren, ahí está, que ven, arriba. Miren, ahí está, que ven. Miren, ahí está, que ven. ¿Vale? 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 ¿Qué, papito? En la casa tenemos... Ay, ratón, como se tambalea como si fuera bien recio el caballo. Ahorita que pasa, se tambalea todo como si fuera bien recio. Ay, papá tan amoroso me salió. El papá, hermoso. Oh, wait. El caballo está llegando. ¿Tú caballos? Oh, no, hay un caballo detrás de mí. ¿Qué es el caballo? ¡Ay, papá! ¡Guau, guau, guau! ¡Aguanta! Tony, ¿te gustaron los caballitos? No hagas esa cara, mi amor. ¿Te gustaron los caballitos? Sí. Ya nos fuimos a dar la vuelta y a probar lo que hay de comer aquí. Ya me llené. ¿Qué les voy a platicar? Ya se llenó de andar pidiendo. Ya me llené. Y a la mujer que ya podemos pasar a recoger a la casa a ver los patitos. No me espantes, mi amor. Ya salió para rato el taco. No, pues dan un pedacito acá y hay como 20 locales aquí. Y luego de los panecitos esos de canela, a mí me dieron un poco así de panecitos. Están bien buenos. ¡Ah! ¿Me espantas? Mi amor, no nos espantes. ¿Me espantas, hijo? ¿Qué gritos traes? ¿Qué gritos traes? ¿Me espantas, hombre? Van a decir, allá está un niño muy gritón. No, vamos a agarrar ya un platillo. ¿Qué más quieres? ¿Eso está bueno el plato de ahí que vende? Está sabroso. ¡Uuuh! ¡Que vencito! ¡Vente, papá! ¡Uuuh! 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 ¿Qué pediste, mija? La serie cheque. Está bueno. ¿Sí? Sí. Y que mi que misito que quiere pizza, le compramos pollo porque quiere pizza. ¿Está caliente, papito? No está caliente. ¿No? No. Y nosotros vamos a comer acá pollo. Nos vamos a dividir. Nos vamos a dividir el taco. Ya no cabe la familia. Allá está Tony. Aprovecho. De una vez vamos a aprovechar y comer aquí. Pues bueno, vamos llegando a esta zapatería DSW, se llama. Voy a ver si encuentro mis botitas. ¿Qué creen que no? No he encontrado las botitas que quiero. Botines o botas largas. Si las encuentro aquí, las compro. Pero no las he encontrado. Ustedes denme opciones. Díganme, vaya a esta tienda. En esta tienda encuentran las botas. Por favor, déjenme saber. Sí. Oigan, hasta quedó grabado eso. ¿Qué gente? ¿No oye? ¿Por qué estos de india? Hola, ¿cómo están? ¿Por qué? No. ¿Y otros también eran como indios? No, son este... Arabians. Árabes. Árabes. Hola, ¿cómo está? Quedaron hasta grabado. No sé si los grabaría a ellos, pero ya ven, pueden ver. Yo platicando y la gente se descompone. Vamos a ver, a ver qué encontramos. No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo ven chicas? ¿Les gusta la bota o qué? Vamos a hablar en el espejo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a la TJ Maxx. Es la última tienda a la que vamos a venir. Que ya se nos hizo tarde. Oh no, we're stuck. No, we're not. No, we're not. No, we're not. 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 Tienen, tienen todo en contabilidad. Ya encontró Betty lo que buscaba. Cinco dólares y para abajo. Muchos huevos. Do you remember that? Ya tienen un Lamborghini. Marnie, look. How many? No, I like this one better. Ya está. A ver si no sale chafita. A ver si no sale chafita. A ver si no sale chafita. ¿Por qué? Porque es de Five Below. ¿Qué? ¿Qué? La araña. Mira, el ex en ex en mi amigo. Compra, tienes el nuevo. O vas a salir con tus orejitas. Lleva. 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 Mira, tienen dulces. 10 por un dólar. Tú puedes comprarlo ahora. Sí, sí. Sí, sí. Dime, dame eso. Dime 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 eso. Vamos a cocinar un bistecos que tengo hambre ya. La comida no me llenó. No llena, eso es nomás a pasajeros un ratito. ¿Y luego todavía es temprano ya que nos duermos? Sí. A las 2 de la mañana. No, mañana sí vamos a ir a la hora de misa. Siempre andamos llegando ya cuando empezó. Está lleno. Ya llegamos a la casa. Llegamos cocinando porque ustedes saben que la comida que uno come en la calle no llena. Y menos si es un platito de comida china, no tiene tortilla, no tiene nada. Y uno tiene la costumbre siempre de comer con tortilla. Si no comes con tortilla no te llenas. Y así estamos nosotros. Acá mi esposo ya está preparando el bistec. No, pues llegué con hambre. Se me bajó la comida china. Y yo quiero un pedazo de carne con su cebollita dorada. Y se te va engrasar bien feo la camisa. Y ya la grasa así va a quedar lo mejor que tienes de camisa. Y mire. Chispe, que quieres comer? Ricky, déjala. El azul. Este? No es azul. ¿Dónde está el blanco? Ya no lo he lavado blanco. Si el blanco es el mío. No sé dónde estará, búscalo. La ropa sucia. No. Ya lavado. Yo creo que ya se perdió. Mi amor, ese es pink. No sé si no. Vénganse a los tacos. Ya los tomatillos. Ya se están asando. Ya están. Ahorita voy a asar los chiles. Ya yo estoy dorando el chorizo. Unos taquitos de chorizo. Un pedacito de bistec. Cebollitas. Asaditas. Así que qué más podemos pedir. Y el cocinero acá con el mandil. El azul. Miren. Se va a chorrear toda la camisa. Es lo bueno que tiene. Se la chorrea de manteca. No. Así no me tocó ni comprar calzones. Ahí me dejaron todo el rato. Con los niños. Dijo tu papá. Ni calzones me dejaron comprar. Ya cuando los traía. Que ya habían pagado. Ya cuando los traía. Ya habían pagado. Así de que. Me dejaron hasta sin tarjeta. Y ahorita ya llegué. Y toda chequeando sus regalitos. A ver. La semana pasada. ¿Qué no compraste todo? No. Tú sabes que los que tengo ahí están bien rasgados. Parece que los agujeran por descargar. Con cloro. Con cloro. Con cloro. Se picaron con cloro. No. Yo no les echo cloro. Pero por qué se pican los calzones. A ver ustedes. Por qué se pican los calzones. Por qué se les hacen hoyitos. Como si tuvieran cloro. Ahí ustedes me contestan. Me siento que los miaos son ácidos. Son ácidos. También es ácidos. Por eso se pican temias aquí. No. Ya todos los trago bien destrozados. Destrozados. Bueno. Creo ya nomás el listón me pongo. Como se dice. Se aceptan donaciones. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Soy mediano. Mediano. Calzón. Masculino. Van a decir. ¿Pero qué estilo? Tanga. Hilo. Bikini. Ajustadores. De los de viejitos. Huangos. Como de esta telita. Huangitos. De estos de esta telita. Licras. En una carrera. Se manea todo. En una carrera. No uno de estos que van pegados. No se crian. Capaz que si te manden los calzones. No vas para que se quite. Estamos bromeando. Es pura broma. Pura broma. Pura broma. No se crean. Para ser ameno. Aquí la comida. Que no se nos haga. Entretenido. Estar aquí en la cocina. Aquí pasen en la madera. Ahorita llegan los indios. También los invitamos. Este. Deja poner. A ver. Recórrete el comal para acá. Para asar los chiles ahí. Quita la carne nomás. Pues se va a dorar. Pues ahorita los dejo. Déjenme. Preparar este chile. Ya para ahorita freír. Poquitos frijoles. Yo creo. Ahí si lo pongo aquí. Pues ya está la comida. Así que vamos. A comer. Todavía hay tortillitas. De las que Melani hizo. Mi hija. Todavía hay de tus tortillas. ¿Dónde las que hiciste? ¡Ah! ¡Mira! 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 Rindieron tus tortillas. Rindieron. ¡Mira! 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 No es que hicimos tamales. Por eso no hemos comido tortilla desde ayer. Por eso mija. Pero te quedaron espectaculares. A ver si más diario haces más cada día. ¡Mira! No. Y los mentos sociales. Es empezando revoluciones por casa, de las redes sociales. No nada más. No puedes comunicar. Prácticamente consiste que ya tengas perdido. ¡Mira! Miren. Este es mi platillo favorito. Grábeme bien. Grábeme bien. Aquí está mi platillo. Soy vegano. Así que yo voy a comer pura tortilla con chiles. Ay. Si te dije que comiéramos frijoles. ¡No! Yo quiero mi pedazo de carne dijo tu pa. Le dije, ya hemos comido bien harta carne O los tamales No, yo quiero mi bistec Vegano ¿Tú? ¿Tú fuiste? Ahí deja guardar esto Cada que grabo que yo te cuento No lo ha guardado el tripié El vegano aquí tiene el chorizal A un lado, se creen que Vegano ni que nada Ahí está el chorizo El bistec ¿Dónde está el bistec? Ya pues, siéntense Porque se enfría Se enfría la comida Los abocates Tengo los tacos de abocate con sal Están bien Si me acuerdo cuando Son chiquitas Agarra una tortilla ¿Por qué te da vergüenza? Le ponía sal Y lo embarraba allí En la tortilla El aguacate Y yo Le ponía papas de McDonald's Y Betty Puras papitas de McDonald's Quería Siempre delicadita Mi niña pues Creo delicadita Quería pues que Esto era la mejor comida Ya nomás lloraba Cuando pasaba por el McDonald's Lloraba Le daba hambre Cuando pasaba por ahí Diles, diles No, no, le hicieron a Betty Betty, diles, diles Y porque Betty era la chiquita pues Y le hacíamos caso Sí Ellas eran las que querían Pero la que pedía era Betty Ay, Betty Diles, diles ¿Qué pensamos? Ay, pensamos que era la pobre de Betty Igual todas las tres También Betty Y como decíamos Que tú era la vocera Pues tú más bien le decías Así que Betty Diles Que Betty Diles Se me queman las tortillas La camarógrafa No tiene cuatro manos No, pues eso parece Porque sí hago aquí y allá Pero no, nomás tengo dos manos Provechitos Si van a comer Aquí los dejo Con la Negra Modelo ¿Cómo se llama? Me puse Una herramienta de cilantro Aguacate Salsita Y cervecita Es espaldesatora Mi niña Ah, no Aquí está el sidralmundete Compré una botellota ¿Y esta para qué es? Estoy a dieta Provecho Si van a comerme Con permisito Dijo Monchito Ay, estás lamiendo la casca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!